Muy buenas amigos de youtube, hoy estamos otra vez con... Me cago en 10 macho, no me va el ratón ahora No me dejo apuntar, es que es... Que no me va el clip, ah vale, es que no tengo flecha Yo como igual de siempre he listo Vale, bienvenidos a Perdidos otra vez En este episodio... Hemos pensado... Venga, adiós Hemos pensado en que íbamos a continuar con las casas Y luego ya más tarde Haríamos más misiones porque es que como... Primero, están en mantenimiento Y segundo, como nos hagamos todas en un día Madre mía No nos dan episodios para hacerlo, ¿sabes? Y también como... ¿Qué pasa, qué pasa? Cuenta, cuenta Nada, iba a decir que también nos han dicho que Como vieron que aparecían muchos bichos Que cada piso que hiciésemos Que pusiésemos antorchas para que no apareciesen Ah, que es que vieron mi vídeo Eso debe de ser Ah, que interesante Mira, segunda cosa que vamos a decir también Ahora que estoy hablando del canal Que al final no íbamos a hacer cada vez uno, ¿no? Sino que subía yo todos Sí Porque si te haría mucho lío a ti ahora que mismo que estás fuera de España Claro Está de vacaciones el cabrón Vale, tengo un arco aquí Más de antes que te dieron la daño, tío Y flipas, de hecho Es una mierda Tío, me acabo de decir un lagazo O es que este agua se regenera Ah, ahora Tengo todavía tres más No, es broma, ¿eh? No está fuera de España A ver si alguno se lo va a creer y todo No, pero está en el pueblo Y en el pueblo Pues no tiene crudo ¿Eh? Ah, que casi Y sí que he estado de vacaciones Sí, en Alicia, ¿no? Eh Bueno, voy a dejar de hacer tontería Que estoy aquí haciendo tonto A ver, yo busco a... ¿Tú tienes cama todavía? Todavía no tienes No tengo Mira, pues tengo trigo Si quieres te hago unos panes Y te doy la mitad Nada Se me va a romper la armadura ¿A ti? Pues a mí no Yo la tengo hecha mierda Yo si quieres te puedo dar hierro para... Yo es que me la hice después Yo me la hice después de ti, ¿te acuerdas? Sí Vamos y... Por algunos sucesos Y luego después Cuando me colgaste en ese último episodio Pues tuve que hacer un... Tuve con el... Con el... Joder, con el hierro que me quedaba Tuve que hacerme otra Porque la otra desapareció mágicamente Ah, sí Que se quemó el lava ¿Y por quién fue? ¿Por quién se quemó? Nada Por unos bichos Que estaban ahí peleándose Sí, por ese señor Que estoy señalando ahora mismo No es a ti, ¿eh? Ah, no, será mi estatua Exactamente ¿Dónde estás? Yo en mi casa Ah Bueno, pues como... Como ya estás ahí Vamos a comenzar el episodio En el que... Creo que lo he dicho ya Pero por si acaso En el que... En este episodio Nos vamos a ir a hacer nuestras casas por separado Y luego nos vemos Nos enseñamos lo que estamos haciendo Etcétera Mientras podemos ir comentando Etcétera Y luego iremos a por... Mira, hablando de insectos Es que no tengo una flecha... Tío Eres toxismo, ¿no? Eh, mira este agua bugueada ¿Dónde? Hola, chaval Hola, chaval ¿Me has pegado o has sido un lagazo? No, mira, ahí abajo ha sido un esqueleto ¿Dónde está el esqueleto de los cojones? Ahí abajo, ¿no le ves? No Vete a la mierda Venga, vete a la mierda, ¿vale? No, tío, para No, en serio, mira Mira Pero a ti sí que va a poner un ejeleto por allá Espérate Que le reviento por detrás Yo no sé si soy yo O es el servidor, macho Pero me está dando unos lagazos Eres tú, eres tú Pues sí, va a ser yo, ¿eh? Porque me cago en 10 Vale ¿Sabes qué? Tío, pues acabo de encontrar otra cueva Sí, pues vamos para allá Vamos a buscar materiales Nos va a servir más que si estamos haciendo nuestra casa Yo tengo todavía las cosas del episodio anterior en el inventario Sí, pues vete a la cierre, anda ¿Dónde está la cueva? ¿Esta? ¿Eh? ¿Esta, 10 días? No, si aquí ya estuvimos ¿Seguro? Sí, sí, tengo antojas de allá abajo Ah, bueno Vale, ya, llévanme a mi casa, ¿no? ¿Me acompañas en mi casa? Sí, yo entré por aquí, mira ¿Me acompañas en mi casa? ¿Tienes miedo de que te pierre un zombi por la noche? Que no, que quiero ir a mi casa, tío Tío, pero está guay bugleada, tío Pues vete ¿De dónde estás, tío? ¿Dónde estás? Yo aquí estoy ¿Eh? Estoy aquí ¿Dónde? Aquí ¿El sitio no me ves? Ven para acá, ven para acá Es que está debajo, joder Ven para acá Que venga para acá, el viento ¿Dónde estás? Aquí ¿Tío? ¿Será posible que no te veo? Este lago es muy profundo Si no ¿Me ayudas a coger tierra? Que ya necesito mucha tierra Bueno, primero me haces una pala Que no tengo materiales aquí Sí, sí, ahora voy Es que me has traído Que... Uy, va, perdona Es que estaba pegando en calamar ¿Qué haces? ¿Te he matado? ¿Te he matado? ¿Eh? ¿Te he matado? No, no, no Es que estaba pegando en calamar De repente me te transportas Digo, pues nada Oye, dime si esto te hace mucho daño A ver, ¿qué van a hacer? ¿Dónde estás? Sí, te he hecho mucho daño ¿Dónde estás? Joder, que sí duele, macho Para allá, ¿no? ¿Cuánto te he quitado? Hombre, pues no sé A ver Es que están las de tres encima Una, dos, tres, cuatro, cinco Cinco y medio ¿De dónde estás? ¿Qué es eso, tío? Da mi espada Cuidado ¿Qué por ahí abajo tú? Vamos Qué super cueva Madre mía Es que este hombre es tonto Madre mía, ¿eh? Qué grande Eres, eres Tantismo Me cago en diez Yo todavía recuperándome los corazones Perdidos por culpa de este muchacho Cuidado, no te hago Pues Si yo estoy fuera Vale, ¿por dónde está mi casa? Que me he perdido Vaya, entonces Si está ahí tu casa Tío, me he perdido En serio Vale, espérate, espérate He visto aquí tu casa destruida Por la que me voy a orientar Destruida ¿Por qué? ¿Pero qué es eso, tío? Son altibajos en tu casa ¿Por qué? ¿Por qué te lo pidan? ¿Eh? ¿Qué altibajos? Aquellos Con ese Tío Hace una montaña rusa y todo, macho Ah, eso Nah, pues que el terreno es irregular Oye, muchachote ¿Eh? He encontrado aquí unas cosas raras ¿Cómo que? ¿Por qué demonios tienes una armadura entera de diamante? Nah, la del admin ¿Y por qué se la agita el admin? ¿Eh? ¿Por qué se la agita el admin, tú? Mira el chat ¿Te has ahogado? ¿En serio? Eres tan tonto ¿En serio? Ojo que todavía vuelvo a pillar, eh Ojo, ojo No ¿Qué te ha pasado? Cagún dije No consigo salir de tu casa De los cojones ¿Dónde estás tú? Aquí contigo ¿En serio te has vuelto a caer? ¿Y tus materiales vamos a por ellos O se ahogan ahí? Que se queden ahí ¿En serio? No Vale, por un motivo extraño Me estoy quedando sin muslitos La valencia rompió el saco ¿Cómo? Nah, que me he muerto por querer coger Mucha arcilla ¿Qué te vas a hacer con arcilla? Pues arcillar Jajaja ¿En serio? ¿Dónde me he muerto? Pues es que no lo sé Tiene que ser como una especie de boquete extraño Dentro del mar No, he encontrado la cueva de antes Pero este no es el boquete, ¿no? Sí, esto lo he hecho yo ahora Pero no has muerto por ahí, ¿no? No Has ido por... A ver si consigo salir, macho Todavía me tengo que ahogar Vale, hay que buscar Por donde antes estabas picando A ver Que estaba al lado, tío Estaba al lado Ya, es que has dicho que todavía te ahogas Pues digo, hombre, si se ahoga Me quedo con sus cosas Paco, que ya estabas pensando mal, desgraciado Vale, no hemos hecho nada durante mucho rato ¿Hacemos algo ya productivo o...? Sí, tú vete a hacer tu casa No, espérate Te tendré que ayudar a recuperar tus cosas, ¿no? Oye, ¿tienes comida por ahí? Yo, sí, una poca Siete panes y una de carne Yo, es que mira cuánto corro Por mucho, por lo que parece Porque no te pillo Uy, pues si voy andando Toma, ¿te doy carne? Sí Bueno, la única de carne que tengo ¿Qué quieres? Toma Yo, es que me alimento de hierba Toma, toma, toma Toma ¿Lo quieres o no? No te metas aquí dentro ¿Para tepearte? No, no Sí, ahora me tienes que ir a hacer Te pego afuera Te preparo, ¿vale? El... este ¿Qué? ¿Lo encuentras o no? Sí, sí, sí Ya lo estoy cogiendo Algo he hecho mal, ¿eh? Ah, vale, espérate Ya sé cuál es el fallo ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Mis cosas! ¿Qué no te las he cogido? Muy bien Ah, sí, toma, toma, toma La tenía yo, toma Eh, te las dejo En ese huequicillo, ¿vale? Vale Esto quiero ver ¿Por qué tienes tres zanahorias Y yo no tengo ninguna? Ah, pues porque he plantado Tú tienes Tienes plantadas Oye, mi espada de diamante, compañero Te juro que no la tengo Mira, voy a dejar todo en un... En el inventario Para que lo veas Voy en el inventario En el... En un coche ¿Entonces te puedo matar y ver...? No Que eres capaz de cogerme mis cosas Que no, que no Vamos a un cofre Y te dejo todo Para que veas Y luego me matas Es que si los dejo esparcidos por ahí Lo pierdo Vale, yo tenía madera Ahora no Así que... Con tu propia madera Hazme aquí un cofre Ahora te lo hago Vale, he encontrado mi espada ¿De diamante? Sí ¿Has visto? No la tenía, desgraciado Vale, vale Eh, ¿no tienes cuatro diamantes? Tengo ahora dos Pues afloja esos dos ¿Por? ¿Por? Para hacerme una espada De diamante a mí, ¿no? Y vamos a medias Así, sí Así se hace Así se hace, compañero Vale, vale Vale, no tengo palos Palos, toma palos ¿Me das dos palos? Hacerlo con esto ¿Te imaginas que ahora soy tan tonto Que hago dos palas En vez de una espada? Oye, pues no sería La primera vez que alguien lo hace ¿Tú ya lo hiciste o qué? No Vale, tengo No sé por qué motivo Tu Tu pala de hierro ¿Te la doy? No, quédatela No querías tú una Sí, sí, sí Mira, tengo 37 huesos, chaval Ah, creo que eran tuyos Pero bueno Sí, la verdad es que sí Yo tenía 22 ¿Por qué estás haciendo esta tontada aquí, tío? Nada, porque necesito Dejarle las cosas en los cofres ¿Te puedo matar el caballo? No Vale Que ya me has matado muchos animales Si tienes aquí muchos, cabrón Luego me dejas un caballo, ¿no? Sí, pero aquí tenía De todos los animales Más de dos Y ahora ya solo tengo Una oveja y un cerdo Pues luego te voy a ojar por recompensa No, no Luego se lo digo a los admins Y que me pongan más Qué cabrón, ¿no? ¿Tienes algún compiche con los admins? Sí, sí Vale, que me ayudas a salir, tío Que no puedo soltar esta mierda Ah, si es por ahí puedo salir Vale, pues Nos vemos Tío, es que no me acuerdo Dónde está el pueblo ¿Dónde está el pueblo? Tú pa'lante, ¿no? Ven, te acompaño Bueno, espérate Hazme un bote Si tenemos que ir por agua Tardamos menos en el nada Por bote Te cojo madera, ¿vale? No me las cojas Que tengo poca Sí, joder, poca, dice Me estuve por algo ayer Todo el episodio talando Vale, ya tengo un bote Toma Vete No, no, si ya lo estaba haciendo yo Tengo madera para hacerte un bote Para hacerte un bote Para tú, tú Son cinco, ¿eh? ¿Qué dices? Ah, sí, perdón Son cinco para hacer un bote Sí, sí, sí ¿Cuántas has cogido? Cinco Yeah Vale, pero mira lo de la madera que le he quitado Nada Venga, eh Acompáñame, anda Que me pierdo si no Ja, ja, ja ¿Para qué tienes un cerdo? ¿Te le llevo? Eh, no, déjate ahí Venga, vamos Te le llevo, espérate Te he hecho una carrera Espérate que te le llevo Te he hecho una carrera Que déjalo ahí No, que te le llevo empujones Si no, le corto el cuello ¿Le quieres liberar? No Quiero empujarle hacia tu casa Para la recompensa de que te mate a tus animales Vale Ah, corre, corre Trabaja ¿Qué haces, tío? Trabaja Tío, para, para Trabaja Venga, vamos ¿Cómo te digo? ¿Abre algún sitio para que pueda meter el pobre cochino? Nada, déjale ahí Déjale ahí Tú, déjale No, Wendy Va a tener que coger hierba yo solo Ya está No, ya, ya, ya tengo yo tierra Alá Ya está tú ¿Qué haces, qué haces, qué haces? Que tenía ahí la jalera ahí para subir, tonto Ya está Vamos No, si yo llevo una hora yendo ¿Tú no me has embarcado o qué? No Soy un chulo Un chulo de la vida Va, va Voy a estampa la barca Pero mira cómo corro tú Estampa la barca Vamos, corre Que estampa la barca ¿Por qué cojones corres tanto? ¿Y por qué tienes unos botines de hierro? De diamante, cabrón ¿Tengo de hierro? Sí ¿No les ves? Vale, vale Yo tengo el vídeo grabado Luego lo reviso Y yo creo que es un diamante Mira, ¿qué es esto? No, no, no Por favor Vale, en realidad sí Pero bueno Cabronazo, chaval Te ponen una coba al lado Y encima No, no No repartes, cabrón Oye, que tú todavía sigues teniendo el oro, ¿eh? ¿Yo? ¿Qué oro? El que te encontraste Que te Encontraste cuatro No, me encontré tres, ¿eh? Te lo prometo Me encontré tres Está en el vídeo anterior Grabado Si quieres, luego lo miras otra vez Sí, vale, vale Me encontré tres Y te di uno Porque Joder, el que encuentra El que lo encuentra se lleva Un poco más Si es desigualdad No, entonces Porque te Bueno Entonces lo de los diamantes está bien, ¿no? No, porque Tenías cuatro más, cabrón Ya, pero no Decías de desigualdad Del que los encontrase Joder, pero Para hacer los botines necesitas cuatro Me has dado dos a mí Eh, 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 cabrón Que me has hecho Que me has hecho que ponga mal la tierra, cabrón Nada Y me has hecho que recoja la puta patata, macho Ya está a punto de plantarse Nada Esto es todo el botín ¿Y mi zanahoria? Muy bueno Este muchacho es tonto, chaval ¿Y mi zanahoria dónde está? Que te rajo el cuello, cabrón La tenías tú Qué desgraciado chaval Me la has robado Eh, toma Toma ¿Qué más de buena zanahoria? Eh, una flor para otra flor ¿Sabes qué? Una hostia para un tonto ¿Qué? Si no me matas Tampoco te quiero matar Venga, ya me voy a hacer mis cultivos Me tengo que hacer hacer mi casa Venga ¿Eh? Que me voy a hacer mi casa ¿Sabes qué, salvo tonto? Hemos perdido 17 minutos de episodio, ¿no? Nah, no pasa nada A ver, qué planto hay, macho Es que Dame mi zanahoria, chaval O te arranco el cuello Madre mía ¿Dónde he encontrado más animales? Y caña de azúcar Eh, pues pásame un poco a caña de azúcar, tío No, no Pero ahora no estamos en una mina Y no vamos a medias Ah, vale, vale Ya veremos ¿Cuánto oro tienes? Momento Ahora no puedo hablar ¿En serio se ha ido? Y me deja que eso Lo que es desgraciado Vale, a ver Eh, chavales Mientras el tonto este Está ahí haciendo sus cosillas A replantar Tío, es que Me ha robado ¿Dónde estaba mi patata? Aquí está ¿Me ha robado mi zanahoria, chaval? Bueno, pues ahora que no se entera Hace una cosita Un momentillo Pues nada Habrá una parte que no veréis Me he dado cuenta ahora mismo que Que no vais a ver Ahora que no se entera Me ha robado mi zanahoria Que se joda ¿Yo qué? ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué? No cojo zanahorias Que va Por favor, ¿cómo me tomas Fue tan tramposo? Que yo no he hecho trampas, eh? Yo no soy tan tramposo como tú Venga Venga Bueno, araña Por allí Bueno, chavales Mientras este pringate Está ahí dando vueltas Sus cositas Voy a Eh, tú Lulu ¿Por qué tienes El modo juego creativo Desgraciado? Ahí te voy a tener que arrancar la cabeza Lulu Que te arranco la cabeza, eh Yo solo te aviso Lulu ¿Qué te arranco la cabeza? Yo solo te aviso Pero nada Coge Aquí tierra Lo tonto Aquí me hago una piscina Ya lo tengo planeado Todo ¿Cómo que no cojo tierra? ¿Y cómo me hago mi casa si no? Bueno Abre Skype, ¿no? Y hablamos Bueno, abre Skype No, silencios Tío Ah, vale, vale Que me tienes aquí tierra ¿Luego me das la tierra? Sí, sí Eh, coge la de aquí ¿Luego me das tierra? Porque Sí, sí Esto va a ser para el suelo de mi casa ¿Sabes? Pues para Por eso eso Porque la necesito ¿Y por qué te has puesto Antes de inquilativo? Anda Si tú te has cogido una zanahoria Yo me cojo otra, ¿no? Eh, que yo no he cogido nada, eh Es lo justo Lo tengo grabado Que al final la he tirado Pues como yo Sí, mentiroso Madre mía ¿Qué casita más pequeña? Vale, voy a ser sincero He cogido una Tres zanahorias Pero bueno Yo tenía tres zanahorias De cuando me tocaron, eh En la daño Si solo te daban dos Pues bueno Una Que me llevo de regalito Luego te doy una porra Como pensaba Anda, tontorro No, nada Ya me he cogido Yo otra Yo no sé por qué Demonios Tienes tanta madera ¿Por qué te han dado mucho? Yo no veo los árboles talados, tío No, los de tu casa ¿Me has reventado los árboles, cabrón? No, no No habrás sido tan cabrón, ¿no? Les he dado cariño ¿Eh? Les he dado cariño ¿Qué maricón? Ya decía Yo digo ¿A quién de se parecen cosas? Hombre ¿De dónde quieres que me saque esta madera oscura? Pues no sé Te buscas otro lado, tío Sí, claro Me das tu pala de diamante Que no sé por qué tienes una pala de diamante No la tengo Hombre, que no, te lo he visto antes, hijo Venga, anda, doctor Que sé que has cogido diamante No, no He cogido una pala para hacer esto Eh, me das una pala que se me ha roto Sí, sí, toma ¿Tienes de hierro o tienes de piedra? Toma ¿La has visto con la tienes de diamante, cabrón? Eh, ¿por qué me pegas, cabrón? Te pegas hace media hora Ah, pues se me ha ido entonces Tengo lag Tengo lag No sé por qué cojones Dices esto es una pala de diamante Pero bueno Ah, ya, tú Como te pide que coges cosas, chaval Te arranco la cabeza Nada Lo sacan de tu trabajo Además, me voy a hacer los admin que te quiten de creativo Que no te puedas meterte Que me quiten a mí y a ti ¿Eh? Vale No me fui ni un pelo de ti, cabrón Bueno, ya, ¿no? ¿Eh? Que sigas cogiendo tierra No, si estoy cogiendo tierra Sí, pero quítala de aquí Estoy en mi casa, torrón Estoy haciendo mi casa Que tengo tres stacks de 64 Entonces me he ido Entonces dame mi diamante Mi pala Estoy cogiendo tierra de allí Pero ¿dónde estás? ¿En mi casa? Pues eso, que te vengas aquí a hacerme esto Que no, que ya cojo tierra de mi casa ¿Y mi pala? Ah, pues no sé Pues me cojo otra Ah, con que te la habías cogido, cabronazo Estoy aquí, tonto Estoy detrás tuyo Estaba haciendo shift ¿No me ves? Sí, sí, ya te veo Tío, que estaba allí Mira, ven pa' acá, tonto ¿No ves aquí? No sé si estabas aquí al lado ¿Qué más te daba si estabas aquí al lado? Que estaba aquí, macho Mira, ven pa' acá ¡Eh! Me he lagazo Cago en diez Yo que se me había laggeado Cago en diez, macho Que se me laggea Que se me laggea Que se me laggea Pero vaya, hombre Tío, ¿qué cojones le pasa hoy? Hoy nada ¿No me ves cayendo todo el rato? No ¿Y cómo me ves? Es normal Sí, hijo, ¿eh? Ahora he visto un pequeño corte Es que he tenido que pararlo Porque no sé qué demonios le pasaba Se me había como bugueado Y entonces, pues nada Aquí haciendo el tonto, ¿sabes? Claro Tío, macho ¿Podrías meterle algún encantamiento Cuando pillemos encantamientos? A ver si Si conseguimos matar a alguna bruja Que nos dé algo O algún daño o algo Madre mía Estoy con alergia ¿Vale? Y conseguimos algún encantamiento, tío Porque esto es que se hace eterno Coger tierra de los cojones Mira, ven Ya puedes ir poniendo madera Me estoy quedando ya sin ella Pues vete a... Vete a... Ahí va, ahí mata el caballo Claro, sin querer, ¿verdad? Que no, es broma Está detrás tuyo No, estoy aquí picando No, picando Poniendo tierra Quitando tierra Vale, ya está Ya no tengo más ¿En serio? ¿Tanto te ha duro, macho? Mira que lo dudo ¿Eh? Eh, sabes que tienes algunos sobrantes Que se te han ido, ¿no? ¿Eh? Que tienes algunos sobrantes Que se te han ido Podéis aprovechar esos Ya, eso voy a hacer Mira, aquí tienes un par Uno Y dos Los puedes aprovechar Podrías ir tú también Quitando tierra, ¿no? Mira, eh Dime quién soy Mírame Pues un tonto muy tonto Mírame ¿Dónde estás? Estoy en la zona de hornos Mírame Tío, ¿te has cogido esas del creativo? Qué va, me las acabo de hacer Me va a hacer que sea verdad He perdido 30 de hierro Me va a hacer que sea verdad Si no te voy a arrancar la cabeza Y sabes que se te arranca la cabeza ¿Verdad, eh? Sí, o me tiras la pierna ¿Me tengo que reventar o qué? Sí Bueno, ven aquí a picar Por favor Tengo el inventario lleno de tierra Bueno, espérate Lleno de mierda Ah, bueno, pues ven un momento ¿Dónde? A la zona de cofres ¿Tiene más tierra o qué? Toma, tu cofre Para que dejes las cosas Sí, pues va Este es tu cofre Vete yendo hacia mi casa Para luego hacernos TP Y despedir el episodio Porque es que Ya se está acabando el tiempo Luego ya después Mañana o pasado Hacemos otro episodio Claro O luego más tarde ahora Ahora no sé si puedo Pero bueno Ya se irá viendo Creo que este episodio, macho Se va a ver muy mal No sé por qué está desorientado el grabador Y no sé dónde demonios está grabando Deja de decir demonios Demonios Chacho ¿Qué demonios? Parece Skiller ¿Cómo? Parece Skiller Sí, pero ya has llegado a mi casa Para hacer despedir el episodio o qué Joder, estoy en el pueblo Pues venga, llega prontico, hijo Un momento Voy a parar a comer Voy a pedir a los admin Que me hagan un teletransporter Porque estamos a tomar por culo Literalmente Sí Yo decía Me pongo una montaña Para poder vigilarte Y ver qué haces a toda costa Pero me cago en 10 Como tenga que vigilarte Me dan ahí las uvas Ahora se lo decimos Que nos hagan algo de eso Creo que están conectados, ¿no? Oye, ¿a ti no crees que subirías más rápido Si pusieses escaleras? Sí, pero No tengo tanta piedra Como para hacer escaleras Pues yo me acabo de gastar mucha piedra ahora Solo tengo 16 piedras, ¿sabes? ¿En serio? ¿Eh? ¿En serio? Y tan en serio como que te lo digo de verdad Bueno, ¿qué estás? ¿En mi casa ya o no? Que no me van a dar las uvas, tío ¿Estás o no? Si te echo tepea aquí Y te estoy viendo En tu casa ¿Cómo? Estoy echando tierra y quieto ¿Qué? Estás ya en tu casa Que no estoy, tío Que se me va Tío, ¿por qué lo veo todo negro? Black ¿Qué demonios, tío? Que no veo nada Tío, ¿qué? ¿Estoy picando o estoy diciendo algo? ¿No estás quieto? No, ya lo decía yo Tío, ¿pero qué demonios le pasa a la cámara? Hazme el TP otra vez Estás en tu casa Pero hazme otra vez Para ver si se pone bien Ya no lo estás ¿Dónde estás, tío? Ahora, 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 ahora ¿Qué demonios, chaval? ¿Dónde estás? Vale, pues nada Si te vienes aquí despedimos Y si no, pues ahí te den por culillo ¿Dónde estás? ¿Aquí, tío? ¿Dónde? A ver, tío, ¿pero qué está pasando, macho? ¿Me has tirado, macho? Que no, que no, que yo estoy tanando árboles Me has empujado, vamos No, no Yo creo que va a quedar un poco mal Porque se va a ver lo de Minecraft Pero no puedo arreglarlo, macho Creo yo que esto Me lo permitirás, ¿no? ¿Qué vas a hacer? Para venirte Subir a tu casa Si ya estoy Acabo de llegar Yo que sé, sería Yo también Bueno, pues no, te iba a hacer Bueno Ahí me voy a subir al cofre A ver si no me pasa nada Para caerme otra vez ¿Vale? Pues No sé qué decir, macho Para despedir Porque este es un episodio fracasado Entero No sé qué habrá grabado el grabador ¿Sabéis? Porque no veo Por dónde está grabando ni nada Y bueno Pues espero que os esté gustando la serie Y Que la apoyéis con un like Y si no os gusta No tenéis por qué apoyarla Es decir, no tenéis que dar un like Pero tampoco un dislike Si no pasar, en serio Y Si os gusta el canal Y si es nuevo Suscribiros Vamos Y poco más deciros Hasta la próxima Chao